Hola a todos, bienvenidos a Mejor con Salud. Mi nombre es Alma y os voy a enseñar cómo hacer un masaje descontracturante. Es muy eficaz y muy sencillo, así que vamos a ello. Lo primero que vamos a hacer es que nos señale el punto de dolor máximo. Ahí, lo señalamos y le pedimos que se tumbe en posición prono, boca abajo. Vamos a comenzar con un amasamiento. Abarcamos ampliamente toda la zona muscular implicada durante dos minutos, lenta y profunda. Después, realizamos un amasamiento con la base de la mano sobre la contractura, lento y profundo, durante dos minutos. A continuación, friccionamos con el talón de la mano encima del músculo contracturado, lento y profundo, durante dos minutos. La siguiente técnica sería presión con el pulgar sobre el punto más álgido localizado en la contractura, 30 segundos y descansando 10 segundos y se repite tres veces. Si hay más puntos de dolor, también se presionan. Luego hacemos un amasamiento pulpo nudillar circunflejo durante un minuto. Después, un masaje transverso profundo se realiza en tres puntos sobre la contractura. En cada punta realizamos 20 movimientos y se repite tres veces. La siguiente técnica, empuje corto pulgar. Se realiza en todo el músculo afectado. Luego haremos una combinación presión y masaje transverso. Después de 30 segundos de presión, se realizará el masaje transverso. Se repite tres veces en cada punto. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Muchas gracias y hasta pronto